El informe de Chip y Morgan sobre la economía colombiana es bastante preocupante. Creen que el presidente Petro está desvariando al hacer unos comentarios por Twitter. Ellos llaman el dedo inquieto de Petro para mandar tweets. En todo caso le ha añadido mucho ruido a los mercados. Y eso en una circunstancia en la cual Colombia está muy endeudada y tiene unos déficits fiscal y externo muy voluminosos que tiene que financiar con nuevos aportes de capital extranjero. Entonces no es la mejor forma de encarar una situación que puede volverse crítica al estar poniéndole presión al Banco de la República o al decir que va a emitir deuda para hacer la reforma agraria o para hacer otros megaproyectos sociales del gobierno. Entonces estamos en una situación en la cual se está perdiendo confianza por parte de los inversionistas que compran los títulos de deuda del gobierno. De acuerdo, porque estamos atravesando un fenómeno climatológico bien complicado como es el fenómeno de la niña. Ya venimos varios, creo que dos años en el mismo. Y la verdad es que sí llama poderosamente la atención que esta entidad que fue diseñada para prevenir, para mitigar, para no actuar después de, sino antes de. Y que aún actuando después de, ¿cuál ha sido el resultado de su gestión en esa materia? Qué importante porque presupuestalmente no se vio un ánimo de fortalecerla. No olviden que en el presupuesto que se acaba de aprobar en primer debate, y esa fue una de las observaciones que yo había en tuve a hacer, tenía un presupuesto lánguido, creo que como de 270, 300 mil millones, y después de que hubo el aumento del monto se subió a 600 millones. De todas maneras, sigue siendo absolutamente precario para el desafío que tiene el Frente. Así que, muy pertinente, muy pertinente la citación, y me parecería que nosotros como comisión deberíamos tomar una especie de decisión. Y es, para el segundo debate, que todavía le falta al presupuesto, hombre, pongámonos de acuerdo como comisión de subir superlativamente ese presupuesto de atención de desastre. El gobernador de Antioquia nos decía que en Antioquia no más hay 240 puentes caídos. Hay N número de carreteras por intervenir. Está incomunicado el departamento, doctor, el que vaya al suroeste, está incomunicado. Y la verdad es que hay una cantidad de tramos que necesitan la mano del gobierno central. El solo, doctor, el solo gobierno de Antioquia se ha gastado, bueno, gastado no, invertido, más de 350 mil millones de pesos de sus recursos, para que tengamos un presupuesto nacional de 670 mil. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Yo sé que todas las áreas necesitan recursos, menos salud, que nos ha devuelto 4 millones, y menos el Ministerio de Defensa, que devolvió 800 millones. Pero las áreas, ah, bueno, el Ministerio de Justicia, que devolvió 200 mil millones, es las cárceles, que es que porque no van a construir más cárceles, pues no los construya. Pero es que los precios actuales, ¿qué? No merecen algún poco de dignidad. Entonces, en ese escenario yo estoy totalmente de acuerdo. Y ese presupuesto, si de 673 se sube a 2 millones, todavía es insuficiente. Y es triplicarlo, y es triplicarlo. Entonces, la ola invernal, los riesgos que estamos corriendo en todas las regiones de Colombia, ameritan que ese debate, Presidenta, sea lo más rápido posible. Porque nosotros empezamos a mitigar los riesgos desde aquí, desde aquí. Y yo los voy a invitar, esto no tiene colores, no tiene orígenes, los voy a invitar. Presentemos una proposición suscrita por los 32, para que para el segundo debate mínimo haya 2 billones de pesos para ese tema de la origina de atención de desastres. Seguramente habrá que hacer créditos y contracréditos. Habrá que sacar de alguna parte, pues se saca del servicio de la deuda, o de esos frondosos recursos que le quedaron al Ministerio de Hacienda, que una parte de esos recursos son, no sé, como 20 billones de pesos para que los administren ellos. Bueno, y los van a administrar muy bien, no tengo ninguna duda. Pero pongámonos esa tarea. Así que me parece una juiciosa, oportuna y necesaria situación. Y sí tengo que decir que es muy desolador el resultado de este debate o este proyecto de ley. ¿Qué estamos discutiendo en este artículo quinto? ¿De dónde salen los términos de sometimiento por parte de esas estructuras criminales? Si estuviéramos del lado del Estado de Derecho, diríamos que de la ley. Y aquí ustedes olímpicamente están poniendo esos términos de sometimiento a juicio del Presidente de la República. Que puede tener el mejor juicio, según ustedes, pero que sí estaría usurpando las funciones del legislador cuando estamos esperando que nos presenten ese proyecto de ley para saber qué se va a negociar y en qué condiciones. ¿Y por qué digo que entonces es desolador el resultado de esta discusión y este debate? Se va a negociar a espaldas de la fuerza pública. Nos negaron la posibilidad que militares y policías sentados en el Consejo de Seguridad Nacional tengan al menos la potestad de calificar a esos grupos de acuerdo a las categorías que incluye la ley. Se le quitaron facultades al Consejo de Seguridad Nacional. Y por eso cuando abunden las masacres y los problemas de orden público, ahí sí ya las autoridades civiles no sacan pecho, sino que le echan culpa al uniformado diciendo que es el mal proceder o las omisiones de esos uniformados las que han determinado ese escenario desolador. Nos negaron entonces esa posibilidad con la fuerza pública. Nos han negado la posibilidad que alcaldes y gobernadores participen en la delimitación de esas regiones de paz. Y no sé qué pensarán en este momento los alcaldes y gobernadores del país cuando van amenazadas a la autonomía territorial y cuando tienen que aceptar todas esas obligaciones de parte de ustedes, pero ellos en última son los que le tienen que poner la cara a la gente, comunidades rurales y urbanas en los territorios. Nos negaron la posibilidad que las nociones y los órganos de Naciones Unidas queden representados en este proyecto de ley porque ni siquiera me aceptaron la posibilidad que la noción de seguridad humana quede incorporada y eso lo tiene que saber la comunidad internacional porque es igualmente grave. Nos negaron que este Congreso de la República reciba un informe periódico de lo que es el avance de esas negociaciones. Doctora Liria, usted que tantas veces me ha invitado a participar de esa Comisión de Paz, uno dice ¿para qué? Si ni siquiera tienen derecho a recibir un informe del Gobierno Nacional sobre los avances de esas negociaciones. Entonces es una comisión de papel porque esto ustedes ya lo tienen arreglado a puerta cerrada y no quieren que participemos de esas discusiones ni de esa veduría. Yo sí aprovecho acá la presencia del señor Ministro de Justicia para que nos vaya adelantando cuál va a ser el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que tendrá que tomar posición frente a este proyecto de ley porque la política criminal del Estado colombiano está en juego y muy claramente la ley dice que todo proyecto de acto legislativo o proyecto de ley ordinario que tenga implicaciones en la política criminal del Estado colombiano debe contar con un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal. Como desde aquí no lo alcanzó a ver, señor Ministro Osuna, le pido el favor que siente una posición en esta plenaria porque lo que está en juego en medio de este proyecto de ley no es la negociación con unas cuantas estructuras criminales sino la política criminal del Estado colombiano y usted quedaría muy mal pasando de agache en este día sin dirigir al menos una sílaba a esta plenaria de lo que es la mirada del sector justicia en esta negociación que se avecina. Así que terminando eso y haciéndole la solicitud también como ponente de este proyecto de ley que lo quiere escuchar llamo a la sensatez de este Congreso porque el día de mañana vamos a pagar todos los platos rotos de esa falsa paz que se gestó en La Habana seis, seis años y que ahora se está gestando desde este Congreso y todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias de una mala negociación como ya la han sufrido las víctimas porque las masacres en Colombia no se han acabado el narcotráfico no se ha acabado el reclutamiento de niños no se ha acabado ni siquiera esa sigla maldita de las FARC se ha acabado porque sigue siendo parte de nuestras conversaciones y debates. Así que sí pido cordura. ¡Gracias!